Ambas mujeres exitosas, aunque Kimberly en lo particular lleva a la delantera, Ellie no se queda atrás, pues se han convertido en las consentidas de las redes sociales. Esto porque cada vez que pueden y se juntan, hacen tales movimientos candentes que sus fans sin duda se los agradecen. Kimberly Loaiza y Ellie Blancarte enciende las redes sociales con baile en TikTok. Y es que como muchos sabemos, Ellie Blancarte se ha vuelto amiga inseparable de la popular influencer Kimberly Loaiza. Ambas jóvenes compartieron diversos videos y fotos juntas, donde demuestran que su amistad es muy cercana. Además que sus seguidores adoran cuando ambas derrochan sensualidad en sus atrevidas publicaciones. En TikTok, Ellie y Kim se han vuelto muy famosas, aunque Loaiza es quien lleva gran ventaja con sus más de 36 millones de fans, mientras que Blancarte solamente cuenta con 5.8 millones de flowers. A pesar de esto, ambas son las favoritas de los seguidores, ya que han protagonizado sensuales videos de baile, meneando sus mejores atributos con outfits sexys que dejan babeando a los internautas. El más reciente seguramente te dejará con las hormonas alborotadas. En el clip, que ya tiene más de 8 millones de reproducciones, vemos a Ellie y Blancarte abrirse de piernas y agacharse al ritmo de la música, mientras que Kimberly hace los mismos atrevidos pasos a sus estrellas del internet usan apretados atuendos que solo hacen resaltar sus hermosos atributos. Y es que Kimberly, aún con su embarazo, luce espectacular. Recordemos que hace poco, Blancarte de 24 años, lanzó su más reciente sencillo musical The Lau, y tras el éxito que tuvo dicha canción, ahora la joven nacida en Estados Unidos, decidió que estrenará una nueva versión del tema. Pero en este remix tendrá de invitada a su gran amiga, Kimberly Loaiza. Aunque los internautas aún no saben si la lindura mayor cantará al lado de Ellie, o si solamente tendrá una aportación visual en el nuevo lanzamiento. Los fanáticos de ambas jóvenes esperan que sí tengan una colaboración musical juntas, ya que recordemos que Kimberly ha tenido un gran éxito desde que se lanzó como artista musical con canciones como No sea celoso y Apaga la luz. Pues por lo que vemos esta gran mujer sí que viene con todo, y está decidida si no alcanzar a Kimberly estar casi a su altura, pues ambas tienen atributos únicos que podrían conseguir lo que se propongan. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.